Bueno, el porcentaje ya lo decíamos ahorita, ¿no? Yo le doy un ocho por ciento a Edgar Berlanga en probabilidad de victoria. Y continuando con el comentario de Lalo Camarena que decías ahorita, Checo, es cierto que, bueno, el que tiene pegada puede cambiar la pelea, ¿no? Del otro lado también hay pegada, el Canelo también la tiene. Y cuando la cosa está así de pareja, entonces lo remontamos al que tiene quijada, es el que se lleva el combate. Y Edgar Berlanga no ha demostrado mejor quijada que la que tiene el Canelo. Así que pueden pegar los dos, pero al final todo se va a resumir, a ver quién aguanta más Candela. Y ese no va a ser ni de broma, Edgar Berlanga, que lo hemos visto trapear la lona en una pelea. Creo que un par de veces lo tumbaron de mala manera y pues oponentes que no son de gran oposición. Este asunto pues está cantado, lo dijo Robert García también en este espacio. Esto va a ser un espectáculo, solamente va a ser un show para la gente, es un negocio, no, es una pelea seria. Yo creo que a lo mejor entre el pesaje o después del pesaje llegará el Canelo y le dirá a Edgar Berlanga, mira carnal, todo bien, no me presiones y te la llevo suave, la primera que me quieras chingar, te acuesto, loco. Y si Edgar Berlanga se rifa y no se intimida ante eso, que tendremos pues una mejor vista del combate nosotros, pues va a acabar rapidito, en la medida que se vaya a acabar el pleito va a ser en lo que Edgar Berlanga presione. Es decir, si Berlanga es el que sale ahí a uno, dos y me la llevo suavecita y de camino, pues igual y a lo mejor el Canelo dice, órale, bueno, ok, ya que no está chingando mucho, le vamos a dar show a la gente. Pero si Edgar Berlanga lo presiona y sale a querer meter golpes en el primer round o en el segundo asalto, pues va a ser víctima de su propio coraje. Así que no voy a decir todavía ni en qué round ni nada, solamente les dejo el porcentaje por ahí. No soy tan optimista como la gente y gracias a todos los que mandan su porcentaje. Se le puede complicar mentalmente a Berlanga, nunca ha estado en un escenario como va a estar el sábado, donde todo el mundo, ahora sí, todo el mundo va a estar al pendiente. Y si no le ha caído, como decimos en México, si no le ha caído el 20 a Edgar Berlanga, Joaquín. Ojalá que no le pese esto, que no gravite demasiado, porque al final del día Berlanga es un profesional. Y hoy por hoy, aunque a muchos no nos parezca, es el retador número uno de la AMB. Entonces, carajo, no se puede dejar intimidar ni por una cartelera, ni por el currículum de su rival. No, él tiene que salir a hacer lo suyo y convencer de que realmente era un verdadero retador y que merece incluso codearse con un campeón indiscutido. Yo no creo, no creo, sinceramente, que Edgar Berlanga tenga o pueda tener ese pretexto. Se me haría muy pobre, muy, muy pobre. Pero yo sigo pensando, fíjense, y ahora sí que esto me sale del Cora, como dicen los chamacos ahora, que se va a asustar Edgar Berlanga. Estoy seguro que Edgar Berlanga va a andar corriendo. Cuando sienta el primer golpe de Canelo que él quiera, si sale muy alebre, estaba queriendo golpear a Saúl y Saúl lo contragolpee, que es su especialidad. Es que yo no le siento, no le veo ni sangre valiente a Edgar Berlanga, por no decirlo de otra manera diferente, por no faltarle al respeto. Yo sí siento que Edgar Berlanga, el sábado, hasta nos va a decepcionar. Hasta nos va a decepcionar. Sí, se va a chicar feo. Nunca ha estado en un escenario de esos, lo decíamos ahorita. Y nunca, ni siquiera ha disputado un título mundial. El escenario es extremadamente grande para él y está jugando con los nervios. Así lo hizo durante la conferencia donde se dijeron dos, tres cosas y la pregada. No sé, hay alguien que le ha faltado el respeto al Canelo. Es Edgar Berlanga en toda su carrera, yo creo. Y el Canelo ni siquiera se irritó, ni siquiera le molestó, ni tampoco se engranó en ese pedo. Así de pelada de ver también el Canelo. Yo creo que este güey, qué chingados, me va a hacer nada, o sea, que diga lo que quiera, le voy a poner una tunda. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que va a pasar eso. Insisto, ahorita lo decía, ojalá Iberlanga vaya y no le tenga respeto al Canelo, que lo ataque y que se disponga a una guerra desde el primer asalto para dar una pelea convincente, ganando, perdiendo, bueno, no va a ganar, pero pues perdiendo, que perdía, que perdía de una pelea convincente. Pero también coincido mucho contigo, Echeco, se va a hacer chico este vato, va a ver el escenario, va a ver a la gente, va a sentir la presión de estar en una pelea importante, de que lo estén viendo los ojos de la industria boxística alrededor del mundo, el rival que tiene, y al primer segundo asalto que se vea ampliamente superado, o en velocidad, o en pegada, va a decir, hijo de la chingan, qué me metí, carnal, a la madre, bueno. Bueno, qué me queda, pues aventármela de Yermel Charlo, no, ni pedo, pues vámonos para atrás a tirar la bicicleta, ahí te mantengo e intento aguantar Candela. Yo creo que va a terminar esperando Edgar Berlanga que el Canelo se lleve la misma tónica con él que se llevó con Yermel Charlo.